Acabamos de aterrizar acá en Cabo Haitiano, acá estamos viendo como las fuerzas chilenas que nos van a acompañar, los cascos azules ya están listos con además todas las medidas de seguridad tomadas, los cascos, los chalecos antibalas y estos son los vehículos que nos van a transportar para que nosotros podamos ver la real situación que se vive acá en esta ciudad del país. La sensación de ellos hacia el contingente chileno es muy buena, a este batallón ya nos queda poco, ya nos quedan dos meses y nos releva el batallón número 25 y bueno, felices de estar acá estos cinco meses, es más, ayer cumplimos cinco meses en el área de visión. Muy listos. Trate que los vehículos de seguridad queden al exterior del cuartel para darle paso a los vehículos VIP que ingresen y poder moverlos y ya quedan listos para salir. Muy listos. Vamos a conversar con el general Fuentealba que nos va a contar un poco de este patrullaje que vamos a realizar. Bueno, vamos a ver hoy día Cabo Haitien, que es una ciudad a la segunda en importancia de Haití. Las medidas de seguridad las vemos a diferencia de Puerto Príncipe acá con chalecos antibalas, con los cascos. Sí, son medidas protocolares de ONU, no es que la situación esté más compleja o menos compleja que allá, es lo que corresponde conforme a protocolos. Estamos iniciando el movimiento detrás de los carros MOWAC, vamos detrás de todos los altos oficiales que comandan este patrullaje. Un patrullaje al centro y ver un poco los movimientos que nos estaban contando que había de vez en cuando algunas protestas, donde por supuesto que se trata de llegar con estos patrullajes a mantener y restablecer la tranquilidad y la seguridad de la población civil. Estos tacos son todos los días acá y esto que estamos viendo, esta locomoción, son los famosos tap-tap, que es el transporte público que tienen acá los haitianos, donde son básicamente automóviles que han sido recondicionados y la gente se sube, paga su transporte, su traslado y bueno, así es un poco la dinámica. Esta imagen de esta congestión, altísima congestión que estamos viendo, es de todos los días en las diversas ciudades de Haití. Hay grandes cantidades, vemos por ejemplo ventas de botellas de agua, acá el agua no es potable, no se puede consumir, por lo tanto también hay un tremendo negociado con las botellas de agua. Se siente de verdad que un olor muy fuerte, bien desagradable y este es parte digamos de la postal que tienen ustedes diaria. Claro, justamente el olor ya que no hay alcantarillado en la ciudad, bueno además que estamos aquí cerca del puerto, el olor es bastante pesado, sobre todo en horas de la mañana ya que el sol es muy fuerte y el olor es bastante fuerte igual. Este es el puente Venecia que le llaman acá nuestras fuerzas apostadas en Cabo Haitiano, ¿por qué este nombre? Bueno, el nombre Venecia viene, bueno si ustedes pueden ver la cámara, gente que se desplaza en los botes y por eso nosotros lo asimilamos al río Venecia, entonces por eso nosotros le pusimos puente Venecia, pero corresponde a la ruta nacional número uno de Cabo Haitiano.